Para la familia es un gran orgullo y aprovecho la ocasión para agradecer al Intendente Bulti por el colegio que hizo, porque está al nivel de una escuela, le estaba diciendo, de cualquier lugar del mundo cuando decimos, mirá estas escuelas que hay acá, bueno, hay un jardín en Mar del Plata que está a ese nivel. Y para nosotros la familia, la verdad que decíamos, mis padres siempre quisieron tener una escuela que lleve el nombre de mi hermano, era su anhelo. Y hoy se cumple, aunque no estén, y seguramente está José Luis con nosotros. Y estoy muy agradecida, como verán, fíjense los nenes que se están apropiando del espacio, si ven que están haciendo ruido, es porque ellos ya están felices, las familias, todos los docentes que han pasado por acá, porque han sido muchos, y bueno, muy acompañada también por todas las autoridades, por las mamás de cooperadoras, así que agradecida y disfrutándolo. Y se inició hace 20 años en una escuela, con una sala pequeña, así que bueno, después pasó a una casita, que estaba acá a unas cuadras, cerquita de acá, donde realmente el espacio era muy reducido, porque era una casa familiar, y bueno, este es el sueño y el proyecto hecho realidad, así que muy agradecida. Estoy orgullosa por ella, yo fui una de las primeras que inauguró el jardín de... cuando estaba en la 17 en la escuela, yo estaba ahí, así que ahora me siento orgullosa que ella pueda inaugurar el jardín acá también, así que... Una de las que peleó bastante, ¿no?, por esta inauguración. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué sentís de poder traer a tus hijos a este nuevo jardín? Un orgullo, es un orgullo. ¿Echaron bastante para que se consiguiera? Sí, más de 20 años. Yo tengo 26 ya desde hace años ya esperamos. ¿Estás contenta de poder venir acá? Sí. ¿Sí? ¿Ya conoces a algunos amiguitos, a algunos compañeros? Sí. ¿Vas a disfrutarlo, no? Sí.